Sé que nunca lo pregunto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, me alegro En este mundo hay dos tipos de personas Hay dos formas de hacer una misma cosa Como por ejemplo, limpiarse el culo por delante y por detrás Yo he estado en conversaciones donde me han dicho Yo me limpio el culo por delante Mensajito para los que os limpiáis el culo por delante ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis para no mancharos más? He encontrado esta página donde nos ponen la misma situación Pero visto o hecho de dos formas distintas Como por ejemplo, mirar al cielo Yo miro al cielo, yo veo la primera imagen Yo no veo constelaciones Yo sé que hay gente que empieza, mira, mira La constelación de Orión Mira, mira, el carro Mira, mira, el oso polar Y yo digo, ¿tú qué te has fumado para ver todo eso en el cielo, bro? Yo no entiendo, ¿eh? La gente que tiene esa capacidad de mirar al cielo Y ver formas en las estrellas Yo veo puntitos Los espaguetis, ¿dónde los guardáis? ¿En su caja? ¿En su contenedor? ¿En su envoltorio? ¿O compráis un tarro y ponéis los espaguetis ahí? A mí me gusta este, pero porque se ve más bonito, ¿no? Se ve más bonito y a la vez es mucho más práctico Si los guardáis en el mismo sitio Lo más seguro es que los tengáis que poner con una pinza La pinza no cierre bien Cojan un poquito de humedad Todo mal Compraros un bote Los ponéis todos Los cerráis Bueno, ya sabéis que yo soy de bote Cascos ¿Con cable o sin cable? Sí, te digo la verdad Yo, yo con cable Yo siempre con cable Pero porque sin cable vale más Yo, mira, lo único que tengo Sin cable Es el teclado Y porque varía 20 euros El ratón Con cable El micrófono Con cable Todo con cable Yo de verdad no sé qué pasa Las cosas sin cable son muy caras Y no hablemos de que estás ahí con los auriculares sin cables Viendo tu película Y de repente ¡Pum! Se apagan Tienes que esperar Te cargan Esto no se apaga nunca Esto es oro Esto es mágico Vuestro ordenador portátil ¿Cómo lo tenéis? ¿Con la cámara tapadita o sin tapar? Para quien no lo sepa Si no tapáis la cámara A lo mejor Al otro lado Hay un agente del FBI Mirando que hacéis cuando utilizáis el ordenador Y seguramente por las noches No os apetece que nadie os mire A ver Siempre que podáis Tapar la camarita Yo he sido de estos Yo he sido de los que no ha tapado la cámara Me arrepiento Qué desgracia Para la persona Que me ha estado espiando Por la cámara Ahora en serio Si hay alguien que está espiando Por las webcams Se ha tenido que llevar conmigo Un disgusto Una desilusión Ay este Qué rabia me daba Por favor El lápiz La punta del lápiz Que redondita O le teníais que sacar Yo era de los frikis Que le tenía que hacer la punta perfecta Que si no tenía el lápiz Una punta bien hecha No podía dibujar Me estresaba mucho Y veía gente dibujando con el lápiz así ¿Sabes? Que hacía una línea Y le salía gorda Gordísima Hacerle punta al lápiz Es que es muy incómodo Usar un lápiz así Las velas en los cumpleaños ¿Sois de los que ponéis número O los que os matáis a buscar ahí 33, 45 Para la abuela de 183 años 183 velas A ver yo voto este Aparte la abuela Imagínate que va a cumplir 95 años Tú le pones 95 velas Dudo que las apague Luego aparece el nieto En plan Ay nieto Ayúdame a soplar las velas Que me han puesto muchas Así es mucho más sencillo Es más barato Y no te cansas poniendo velas ¿El USB ¿Sois de los que lo metéis A la primera O no? Como he dicho antes Todo lo tengo por cable Pero aún así No soy experto en USB No sé meterla A la primera Cuidado No sé qué pasa Yo lo meto Lo giro Lo meto otra vez No funciona Lo vuelvo a girar El USB Lo meto No va Si alguien sabe ¿Por qué pasa eso Que me lo diga? Que yo tengo miedo a veces ¿Y las etiquetas? ¿Sois de los que os sale La etiqueta fácil? ¿Sois de los que Cuando compráis algo Que lleva ahí Una etiqueta enganchada ¿La sacáis fácilmente O se os rompe? Yo soy de estos De los que se les rompe la etiqueta Lo que llevo de vida En mis 23 años Nunca he sacado una etiqueta Del tirón De una No se puede Están malditas Yo intento sacar la etiqueta Y no se rompe Este creo que ya lo vimos Una alarma para despertarte O 300.000 Yo soy fan de esto De 300.000 alarmas Tú sabes el gusto que da Despertarte 30 minutos antes Mirar la hora Y decir Oye Que puedo dormir 30 minutos más Te duermes A los 15 minutos Suena otra alarma Miras el móvil Puedo dormir 10 minutos más Llamarme raro Pero a mí me mola Despertarme y saber Que puedo dormir Otro poquito más El chocolate ¿Os coméis la tableta A mordiscos O lo partís así a cuadrados? Voy a ser sincero El chocolate Si yo tengo mucha hambre Cojo la tabla Cojo la tableta Le pego un mordisco Me lo como así Nada de partirlo Y si ya he comido Tengo la barriga llena Como siempre Tengo la barriga llena No tengo hambre Y si me antoja chocolate Si que cojo un cuadradito En plan mira Me cojo un cuadradito Lo miro así con lástima Pienso Mira Un cuadrado no pasa nada No soy tan gordo Me lo como Y luego a los 10 minutos Me como otro cuadrado Luego a los otros 10 otro Y así hasta acabar Con la tableta de chocolate No exagero Me duran una tarde No me puedo comprar Tabletas de chocolate Porque es que las devoro Los libros Hace mucho que no abro un libro Pero yo era de estos De los que le hacía un dobladillo El punto del libro Da mucha pereza El punto del libro ¿Para qué? ¿Para qué si puedes doblar la hoja? Uy, me estás destrozando el libro ¡Ay! ¡Qué pena, eh! ¡Ay! ¡Qué penita me da el libro! A ver, si tenéis puntos Comprad esto Y luego podéis revender el libro Y si no Si sois unos vagos como yo Le hacéis un dobladillo a la página Y ya está Que no pasa nada El sándwich ¿Lo cortáis así o así? ¿Quién se corta el sándwich así? ¿Quién tiene complejo de samurai O de ninja Que se corta el sándwich así? De arriba abajo Así, ¿no? Yo creo Bueno, yo lo corto de aquí Aquí Aunque también el pan que compro El pan es cuadrado Queda más bonito, ¿no? Cuando lo partes por la mitad Si el pan es cuadrado Así no me gusta Así que en diagonal A mí no me mola, eh Si me invitáis a comer Y veo un sándwich en diagonal Me voy a poner muy nervioso Aviso Las aplicaciones ¿A reventar de notificaciones? ¿O sin notificaciones? Tengo las notificaciones De la mayoría de aplicaciones Desactivadas Pero el correo No sé si se aprecia bien 115.688 notificaciones Estoy enfermo Yo no sé cómo me han llegado Tantos correos Vale que tengo el correo Desde hace muchos años Pero cómo me han llegado Tantos mensajes Lo miro Y no los abro Es que me da pereza Abrir eso y leerlo Me da miedo Leer lo que hay ahí dentro Auriculares o cascos A ver A ver Cascos para el ordenador Auriculares para el móvil Encuentro esto mucho más cómodo Y con cable Siempre con cable Es más barato ¿Las aplicaciones en el móvil Desordenadas o ahí en carpetitas? Yo desordenadas, eh Mira, encender el móvil Tardo un segundo Pero luego buscar la aplicación Dentro del móvil Cinco horas Yo es que no sé Dónde tengo el WhatsApp Yo abro el móvil ahora mismo Mira, encima Le cambio los iconos A las cosas El Instagram lo tengo negro No sé dónde está Aquí No sé dónde tengo el WhatsApp No sé dónde tengo el Instagram Mira, aquí tengo el Instagram Algún día lo tendré que ordenar Soy consciente Pero hoy no es el día Seguimos Este de aquí es un crimen Este de aquí Es que no se tendría ni que plantear ¿Quién se come el sushi contenedor? Esto es un crimen No ves que no sé Es que me cuesta Los palillos Es lo más fácil del mundo Con dos bolis, eh Con dos bolis La técnica La técnica es esta Esto Así Y con esto Cogeis el sushi Bienvenidos al tutorial número 3 Hoy vamos a enseñar A comer con palillos Imaginaos que esto es un rollo de sushi Cogemos Con los palillos Los ponemos Y fácil Quien no sepa comer con palillos Después de ver mi tutorial Cuidado, eh Y el sushi Mira, prefiero que te lo comas Con la mano Que con el tenedor De verdad te lo digo No quiero ver a nadie con el tenedor, eh Es que me pongo nervioso El coche ¿De marchas O automático? Yo soy fan de los coches automáticos No tengo coche Así que tampoco puedo opinar mucho aquí Pero sí que el tema de las marchas A mí me pone muy nervioso, eh Yo creo que no tengo coche por esto Por esto de aquí Un automático es mucho más sencillo Es como jugar a un videojuego al final Pero es que esto Esto Yo no puedo, eh Yo no puedo El primer coche que tenga va a ser automático Voy avisando Y las series ¿Dónde las miráis? ¿En el televisor? ¿O en el ordenador portátil? ¿O en cualquier dispositivo portátil? Yo soy fan de mirar las series En el iPad En el móvil Es mucho más cómodo Vale que en la tele lo ves grande Lo ves épico Lo que tú quieras Pero mira, ahora mismo Estoy aquí en el ordenador Haciendo algo Me apetece ver una serie Cojo el móvil Me lo pongo aquí Me lo pongo debajo de la pantalla Y pongo ahí la serie Aunque a ver, luego pienso Soy un chico No sé hacer dos cosas a la vez No sé editar un vídeo Y ver cualquier serie Tengo las capacidades limitadas Y aún así lo hago Aún así lo intento No he perdido la fe Debería parar ya ¿Sois de los que os levantáis por la mañana Y hacéis la cama? ¿O de los que luego llegáis por la noche Y os la encontráis igual que la habéis dejado por la mañana? Este Este de aquí Este soy yo Este sí, eh Mi truco es Estoy todo el día sin hacer la cama Y luego antes de acostarme Hago la cama Me mola dormir con las sábanas estiradas Eso sí es verdad El escritorio del ordenador ¿Cómo lo tenéis? ¿Ordenado o desordenado? Yo así Voy avisando Tengo dos mesas Y aún así estoy mirando Lo tengo un poco desordenado Tampoco os penséis Que tengo aquí Un trozo de pollo de ayer Una pizza del otro día Una lata de lo que sea Eh Tampoco os penséis Que soy un guarro Sí Tengo papel de váter aquí Que nadie pregunte Por favor Que nadie pregunte He visto esta imagen ¿Os coméis la pizza por debajo? ¿Alguien empieza a comerse la pizza por el borde? Yo no lo entiendo, eh Al menos todas las personas que he conocido Se la comen así Pero ya estoy viendo a gente en los comentarios O luego en Instagram Gente pasándome vídeos En plan Mira, empiezo por debajo El borde está diseñado Para que tú cojas la pizza por ahí Y te manches el mínimo posible Si tú te empiezas a comer el borde Luego acabas con las manos Como un puerco Todo el mundo volvéis los regalos Así preciosos O así Cogeis Ponéis el papel de embalar Como salga Y luego para rellenar El celo Es mucho más cómodo Es mucho más práctico Luego a ver A mí me gusta ver un regalo así Bien envuelto Bien precioso Pero así tardar mucho menos Y bueno Luego el resultado A ver No será tan bonito La intención es lo que cuenta Envolver el regalo El mensaje es lo que cuenta Los cables ¿Cómo tenéis los cables? ¿Hechos una mierda? ¿O bien enrolladitos? Yo de momento los tengo todos tirados Y tengo que decir Aunque no lo parezca Y parezca un puto guarro En las mudanzas Cojo los cables Y los enrollo así Les pongo incluso unas pinzas Ya os digo A la hora de mudarme Soy muy ordenadito Con el tema de los cables Porque luego me da una pereza Ver una pelota de cables Y no saber ¿Cómo desenrollar eso? ¿Cómo le ponéis la salsa A la hamburguesa? Así En forma de espiral O así En forma de 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 ¿Qué es eso de darle forma? Si luego vas a poner el pan Y no vas a ver Lo que le has puesto Hombre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y espero también que colaboreis Que en los comentarios pongáis V pues yo soy el tipo A V pues yo los cables Los tengo hecho una mierda V pues yo la cama no la hago V la cama la hago Si pones V la cama la hago A no ser que seas una madre Yo no entiendo No entiendo De verdad Ese comentario No lo voy a entender A ver si me dices Hola Soy la madre de Juan Le hago la cama todos los días a Juan Me lo creo Me lo creo que hagas la cama Mi madre me hacía la cama muchas veces Las otras muchas Me obligaba a hacerla a mí Y ahora que vivo solo No la hago Y hasta aquí el vídeo Cuando salgáis de la casa De vuestros padres Vais a hacer lo que queráis Mientras estéis en su casa Hacedles caso Espero que os haya gustado el vídeo Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!